Hey Pimunos, ¿cómo estamos? Yo soy Rocco, es un nuevo video. Bienvenido a este nuevo video, donde les voy a mostrar lo que sería una pequeña review de mi iPad de este mes, septiembre 2015. Bueno, aquí ya estamos con mi iPad, que debo declararles que es la iPad 3 Wi-Fi. Aunque ya está viejita, perdonen por eso, ya luego me compraré la nueva. Y pues sí, en la primera página, son todas las aplicaciones que serían de Apple o iOS, que todos tenemos y pues la mayoría no necesito. Así que pues están en la primera página. La segunda página es donde sucede la magia en el iPad. Y pues se les voy a mostrar todo para que vean lo que hago en la vida real. Y pues la primera aplicación se llama Twitter, obviamente, es donde puedo hablar con ustedes. Lo que sería personalmente, o sea, ya un poco mejor que mensajes que en YouTube. Así que síganme, soy Rocco Spenguel, abajo en la descripción está. La siguiente es Facebook Messenger, YouTube. Pues este YouTube, lo que sería Iván Gómez, este YouTube es personal mío, o sea que son mis suscripciones, míos. Y pues acá tengo el de pingos rojos, por si se quieren suscribir. Y pues la siguiente aplicación es Google, que la utilizo bastante, más que Google Chrome. Sí, pueden ver que puedo suscribir. Y aquí ya cambiaron el logo. La siguiente se llama Google Maps, que es una aplicación que utilizo mucho para lo que sería los eventos y todo eso. Para poder saber dónde estoy. La siguiente se llama Traductor, que es una aplicación que uso bastante para mis clases de inglés. Porque la maestra dice que tengo que tener un traductor para las cosas que no entiendan. Y pues sí, no la uso tanto. Pueden ver que no tengo ninguna traducción. La siguiente se llama Shazam, que es una aplicación donde buscas tus canciones favoritas. Y bueno, aquí están chasmeos populares y pues aquí salen mis canciones favoritas, porque son las populares, obviamente. Pueden ver que le pico aquí, la puedo comprar, ok. Y buscar, que esto es una aplicación que se la recomiendo bastante, para los que serían, todos los que tengan Apple. Pueden ver que tengo mi iPad, MacBook y mi iPhone. Pero ya luego lo pongo. Así, la siguiente se llama Six o T1, que es una aplicación para tu ciudad. Pero no sé si hay para todos. Y esta aplicación ayuda para saber qué sucede en la ciudad. Pueden ver. Y pues si yo le pico a uno de estos puntitos, me sale la noticia y puedo checar qué ha pasado. Y pues sí, está muy pero muy bien. La siguiente se llama FileArmony, que es una aplicación que se la recomiendo bastante, para esas personas que les guste reír un poco. Y pues esta aplicación es como va, pero mejor, porque son videos que tú subes a su página y no a YouTube. Así que se quedan en su página. Así que la siguiente se llama Netflix, que es una aplicación, obviamente, que la utilizo para ver películas. La siguiente se llama Cinepolis, que es una aplicación para poder ver la cartelera. Y pueden ver que aquí están todas las películas que hay ahorita. Pero esta película se la recomiendo mucho, así que véanla. La siguiente se llama Studio, que es una aplicación que utilizo para interactuar con ustedes. Pueden ver que está mi perfil. Pueden ver que tengo las reproducciones, los minutos vistos, suscriptores y todo eso. También tengo comentarios que es para poder responder todo. Así que ya luego ya les responderé todas estas preguntas por si quieren saber. La siguiente se llama Hangouts, que es una aplicación que utilizo para platicar con mis amigos. Sí, es más personal que lo que sería YouTube, Pingos Rocos y todo eso. La siguiente se llama Horario, que es una aplicación que utilizo para la escuela, para el colegio, lo que sea. Pueden ver que tengo mi horario aquí, que a veces lo cambian. Y pues me ayuda mucho para lo que sería tiempo para hacer videos y todo eso. La siguiente se llama Doulingo, que es una aplicación que utilizo para aprender inglés aquí en la iPad y no estudiando. Pues sí, me falta mucho pero mucho porque acabo de instalarla ahorita, así que se la recomiendo. La siguiente se llama Playbox HD, que es una aplicación como Netflix, pero totalmente gratis. Ya luego ustedes, si quieren, se lo pueden mostrar. Pueden ver que puedo ver cualquier película en HD. Ok, ahorita no se carga. La siguiente se llama Mi Carpeta de Productividad. Y esta es la que utilizo para lo que sería Gmail, Outlook y todo lo que sería correos. Tengo Gmail, Outlook y Dropbox, que son las que más utilizo. Y los juegos o games que tengo aquí en mi carpeta. Pues, como saben, Club Penguin, Don't Waste, Match of Pocket Edition, Subbassorb, Slapy Bird, Temple Run 2, Geometry y Closy Road. Bueno, ustedes van a estar preguntando que si son todos los juegos que he tenido. Bueno, no, ya he desinstalado bastante. ¿Y por qué? Porque, la misma razón que no tengo gigas y todo eso, pero ya. Ya conseguiré una nueva iPad y ahora sí podré tener muchas aplicaciones que quiero. Y pues sí, son las más viejas que hay en el App Store. Pero bueno, a mí me diviertan, me gustan más las clásicas que las nuevas. Porque las nuevas se me hacen un poco aburridas. Y pues sí, estas son las más que me gustan a mí. Pues Club Penguin. Pero me faltan más lo que serían las aplicaciones de Club Penguin. Pero estas ya no las tengo porque me gastan mucho y no las utilizo tanto para jugar cada día. Y pues sí, este es mi iPad. ¿Ok? Y pues espero que les haya gustado este video extraño en el canal. Que haya subido algo tan personal mío. Pero da igual. Así que pues si quieren ver más videos así mostrando cosas mías. Pues me lo pueden dejar en los comentarios. Ya saben que pueden suscribirse abajo. Manita arriba. Y nos vemos en otro video. Bye. Pupu 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 Pup